Para mucha gente la ansiedad es un efecto colateral de la pandemia, pero para otros es algo que han tenido que lidiar toda una vida. Así que, ¿te pasa? Si sí, te invito a que te relajes unos minutitos aquí con nosotros. Vamos a respirar, vamos a aprender a alivianar esa ansiedad con Eduardo Herrera, director de Centro Himalaya. Bienvenido. Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno tenerte otra vez aquí. Gracias. Gracias, qué gusto venir acá a meditar. Vamos a definir lo que es la ansiedad en primer lugar para que la gente se identifique con esta sensación y pueda entender, porque muchas veces a lo mejor ni siquiera podemos definir lo que es dentro de nosotros, ¿no? La ansiedad es un estado emocional, cognitivo y físico que genera un sentimiento de pánico, un sentimiento de insuficiencia donde pensamos que algo negativo va a sucedernos. Esto dispara no nada más pensamientos negativos y más pánicos, sino que inmediatamente también dispara nuestro sistema nervioso, autónomo, aumentamos el ritmo cardíaco, inhibimos nuestra digestión, generamos inflamación en todo el cuerpo, baja nuestro sistema autoinmune. Y es ahí lo que comentábamos hace rato, Luzma, que es una de las causas más importantes de enfermedad hoy en día. Una tercera parte de los norteamericanos sufren ansiedad de una manera intensa en un momento en su vida. ¿Y todo eso es mental? ¿Lo provoca por lo que estamos viviendo, por lo que estamos viendo, pensando? Somos seres integrados a nuestras relaciones, a nuestro cuerpo, a lo que vivimos, a lo que escuchamos. Eminentemente es mental, pero nuestro cuerpo al estar conectado a las emociones va a generar que comencemos a estresarnos, comencemos a inflamarnos, baja nuestro sistema inmunológico, aumenta nuestro ritmo cardíaco. En otras palabras, 50 millones de millones de células que conforman en promedio el cuerpo humano se encuentran bajo ataque prácticamente las 24 horas, Carlos. Como en estrés. ¿Y qué podemos hacer para sentirnos más en paz? Antes que nada es aprender a respirar y aprender a comunicarle a nuestro cuerpo que todo va a estar bien. Es normal que todos sintamos que puede haber peligro, pero cuando toma el peligro y el miedo, el control de nosotros, es como si nuestro cuerpo se volviera una máquina descompuesta. Tenemos arritmias cardíacas, disculpen. Tenemos problemas para respirar, problemas digestivos, no podemos dormir. Nos volvemos comedores y compradores compulsivos porque no sabemos cómo quitarnos ese gran miedo. Ayúdanos, enséñanos. Vamos a hacer algunos ejercicios de meditación y de respiración breves porque no podemos hacer un retiro de meditación acá. Breves, pero eficaces. Correcto. Eso, me gusta. Bien, lo que vamos a hacer es, primero que nada, las mujeres van a tomar su mano derecha y los dos dedos, el índice y el medio, lo van a poner en su frente. Los hombres tomamos la mano izquierda, lo colocamos en nuestra frente y ahí en nuestra frente vamos a imaginar que hay una esfera luminosa, puede ser de color amarillo, tenue. Y mientras observamos esta esfera pequeñita en nuestro entrecejo, pensamos que la asumimos que entra al centro de nuestra cabeza y para ello vamos a decir la sílaba BAM con B de bueno, BAM, mientras con calma esta esfera entra al centro de nuestra cabeza. Nos enfocamos. BAM. 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 Decimos BAM. Sentimos esta esfera en el centro de la cabeza y ahora vamos a tomar nuestro dedo pulgar y bloquear la fosa nasal izquierda y respirar profundamente. la derecha en caso de las mujeres. Exactamente. El pulgar oprime la fosa nasal y luego con el dedo meñique bloqueamos esa fosa nasal, la derecha o izquierda en el caso de las mujeres y exhalamos por esa fosa nasal. una vez más con el dedo pulgar inhalamos bloqueando la fosa nasal con el meñique bloqueamos la fosa nasal contraria y exhalamos tres veces. para terminar una vez más nos enfocamos en la esfera amarilla y decimos la sílaba BAM y nos relajamos. bajamos nuestra mano y respiramos en calma y nos decimos o le decimos a todas nuestras células todo va a estar bien. y poco a poco vamos saliendo del ejercicio. Pues un ejercicio breve. Amigo, esto ya para terminar ¿nos lo recomiendas hacerlo todos los días aunque no estemos llegando a estos ataques? Es preventivo totalmente, Carlos. Lo que podemos hacer es apartar un poco 15 minutos al día dejamos teléfonos móviles allá no nos distraemos con nada y colocamos nuestra mano comenzamos a respirar decimos BAM y luego inhalar exhalar inhalar exhalar y esto nos va a ayudar es como si le dieras un mensaje a tus células todo va a estar bien y comenzamos con un proceso increíble de generar pensamientos más positivos o al menos menos caóticos. Qué bonito, muchas gracias es muy necesario en estos días aprender a respirar así que inténtenlo en casa y vas a sentir la diferencia luego luego. Muchas gracias Eduardo. Gracias amigo. Gracias, que estén muy bien.